Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan costadas, aquí suenan marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan costadas, aquí suenan marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan costadas, aquí suenan marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad, dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan costadas, aquí suenan marijas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad, dulce Navidad No, 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 no Gracias.